No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Esta soy yo, esta soy yo Esta soy yo, ahora llega mi momento No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Ya estamos de nuevo aquí junto a ustedes acá en Conectadas con Nathalie Porque las mujeres lo pedimos, porque las mujeres necesitamos hablar de nosotras mismas Tener nuestro espacio, tener nuestros datos y por supuesto tener todos estos consejos también Para nosotros sentirnos mejor y así fluir y empoderarnos como mujeres que somos ahora en el 2018 Que estamos con toda la garra y con toda la fuerza siempre de salir adelante Esto, esto es especialmente en esta fecha porque ahora, bueno ayer y el domingo se celebra el día de la madre Hoy este importantísimo día tan especial para cada uno de nosotros Sea hombre, sea mujer, es tan importante y imprescindible este día Así que el día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a abrir su corazón Y nos va a contar y nos va a dar un gran ejemplo Ella es Viviana y nos trae también una linda historia que nos va a contar ¿Cómo estás Viviana? Bien, bien, muy emocionada Oye, cuéntanos, ¿qué significa ser madre para ti? Uf, es una palabra muy amplia, muy grande Porque yo soy madre de cinco hijos Tengo una hija mayor que tiene 23 y ella también es madre Así que soy abuelita también Y bueno, la experiencia de ser madre no es solamente una experiencia Sino que hay que vivirlo, hay que sentir Qué es lo que es la necesidad de ser mamá hoy en día Porque con estos tiempos ser madre y padre Porque igual soy madre y padre No es tan fácil Menos con cinco hijos y un nieto Claro, y además, ¿cómo se hace también para...? Y tener la paciencia de criar a cinco Yo soy mamá de dos niñitas Y yo digo, no, son como 20 Pero cinco, ¿cómo se hace con cinco? Uy, cinco Bueno, yo creo que más que nada el amor El amor y cambiar lo antiguo por lo nuevo Tener otras diferencias, no llevarse al extremo del castigo O de exigirle mucho de repente a los hijos Porque el hecho de ser madre y padre Uno trabaja mucho, de repente deja a los hijos de lado Por el tema del trabajo Pero yo creo que el amor Lo que uno entrega y lo que uno enseña Uno también va dando futuro hacia ello Así que más que paciencia Yo creo que el renacer y el de querer dar amor De lo que a lo mejor uno no recibió cuando tuvo la niñez Yo creo que eso es lo principal Sí, yo creo que eso es lo más lindo Y con el tiempo he sido premiada con respecto a mis hijos Porque el último, él tiene trisomía 21 Él es un niño con síndrome de Down Pero yo creo que él rebalsó todo el amor de madre Yo creo que él me hizo mirar el mundo de otra manera Y llena la casa de amor, de felicidad, de alegría Los hermanos también deben quererlo mucho y cuidarlo también Sí, sí, él es un niño que él lo ha enseñado a nosotros Hoy en día de mirar el mundo diferente Porque nunca me voy a olvidar de mi último embarazo Que él es el número 5 Al primero El primero fue una emoción muy distinta Al querer ser madre por primera vez A los 19 años Es que uno es más inexperta también Por supuesto que sí Pero a mí nadie me enseñó a ser mamá Y aprendí sola Sola y aprendí de que hay que luchar Y educar No solamente dar amor No solamente dar buenas cosas Sino que educar a los hijos De que el día de mañana ellos sean personas de respeto Que el día de mañana no me gustaría que me dijeran Oye, ¿tu hijo es un niño sin respeto? No, todo lo contrario Que él siempre lleve la educación por delante Y eso se aprende en casa Exacto Sí, se aprende en casa ¿Y cómo esto de la mañana? Yo me imagino con 5 hijos Yo, o sea, en realidad yo no logro imaginarme Cómo yo estaría con 5 hijos Pero yo digo, ¿cómo? Que el baño Que uno se ducha Que el otro no Mamá, el desayuno No, yo el desayuno Es que yo me tengo que ir No, a mí primero Entonces es como debe ser Como un poco caótico Sobre todo las mañanas Bueno, ahora no es tan caos como antes Por el tema de que ya mis hijas grandes Ellas ya emprendieron vuelo Ah, ya Hace poco Incluso viene un, si Dios quiere, una nieta en camino Así que ellas ya tienen otra vida Y yo ahora a ellas les explico y les digo que ahora ya van a saber El sacrificio de una mamá Tener que levantarse todos temprano en la mañana Ducharse Que preocuparse Que cepille de los dientes Que peínate bien Échate un poquito de perfume Aunque sea del mío Porque la idea es que ellos lleguen presentables al establecimiento A su lugar de estudio Y sí, es un caos Porque uno empieza Que lustraste los zapatos Te cepillaste los dientes De repente Ya hijo, tú prepárate tu café No, es que no quiero café Ya que quieres té No, quiero jugo Sobre todo en estos tiempos que hace tanto Claro Entonces uno está como luchando todos los días Pero no peleando Está luchando de que ellos mismos sean independientes En la mañana mi hijo se levanta, se va al liceo Y lo siento puro cuando está en la ducha Después se levanta y lo siento cuando me da el beso en la cara Y me dice te amo mamá, me voy Y chuta, igual yo digo ha crecido, mi hijo ha crecido Y después me quedan ya los otros dos Que estoy luchando con ellos, que despertándolos Porque al más chiquitito lo lleno de besos en la mañana Le digo, oh despertate mi amor, que rico Levántate, ya vamos, vamos, vamos Hasta que le saco esa sonrisa Y que se dé el ánimo de levantarse tempranito ¿Y de qué edad son los cinco? Tengo una de 23 23, ah ya grande Sí, ella tiene 23 años, la mayor es mamá también Ya Después tengo una de 22 Y de ahí pasaron muchos años Tengo una de 12 años Ah ya Tengo una de 11 Ahí ya fue junto Claro, los dos primeros juntos y los dos después juntos Y después viene Vicentito, que él ya tiene cuatro años Claro, igual el separado fue teniendo su hijo de harto año Por último los más grandes iban ayudando con el más chico También se puede sacar ese beneficio Sí, sí, obvio Ese, bueno No pensé tener mis hijos así con diferencias de edades Sino que la vida me fue preparando como madre Y tuve la mayor, la segunda, pasaron años Me dio el antojo de madre de querer tener un niño varón Dios me lo consiguió, me dijo que ya era mi oportunidad Yo creo que hice muchas cosas en la vida buena como para seguir siendo premiada Y nació mi hijo Y después de eso yo vivía en Puerto Montt y quedé embarazada de la que tiene 11 años Entonces ellos son como bien juntitos Y también fue una sorpresa que ella, la única que es portomontina, que a ella todo les cuenta Y fue rico igual Fue rico, fue bonito No podría decir que ha sido una mala experiencia ser madre y padre Porque igual es un poco difícil Pero yo miro al lado materno Miro al lado de que yo tengo que luchar por mis hijos Tengo que demostrarles lo mejor de mí Y lo mejor de mí es dándole la educación por casa primero Es muy difícil este proceso de ser madre de 5 niños O sea, porque quizá uno dice Claro, lo que yo decía adelante Con uno, con dos, ya se sienta a veces media compleja Pero aunque tengan 23 años Mamá, peleé con mi pareja Mamá, me pasó esto Es muy difícil ser mamá de 5 niños Uy, sí, sí, hay muchas veces que me encerraba en el baño a llorar A gritar y a patalear Pero que no me vean mis hijos Por un tema de que Ay, me emociono porque igual son 5 hijos Y 5 De repente me miran y me dicen Tú tenés 5 hijos Y cómo lo haces, cómo lo haces para trabajar Porque es verdad, los hijos de uno se van de la casa Pero siempre están Que mamá, me siento mal, me duele la guatita, me duele la cabeza O sea, que mamá está en el hospital, entonces uno corre igual Igual nos deja ese lazo de madre a hija Y sí, es difícil Es difícil porque muchas veces uno es criticada Por muchas cosas Porque de verla sola La pasan a llevar La miran diferente O cosas por el estilo Pero nadie sabe lo que pasa detrás de la puerta de uno Cuando uno cierra su puerta y se queda con sus hijos Así es Cuando falta el trabajo Cuando muchas veces uno dice Chuda, me quedan 3 panes Ya, yo no voy a comer panes Esos 3 panes yo se los dejo a mi hijo Pero de por sí Los hijos no se dan cuenta Cuando uno Quiere darle un buen ejemplo a los hijos Eso es lo que uno tiene que evitar Darles a demostrar Que a veces hay necesidad Yo creo que Por ahí uno va rescatando Claro, va rescatando los valores Para que nuestros hijos sean diferentes Porque Ellos no tienen la culpa de llegar a este mundo Claro Y si llegaron Bienvenidos sean Todo lo que puedo decir Bienvenidos Porque Uno nunca va a dejar de ser mamá Uno nunca deja de criar en el fondo Porque termina con los hijos Y empieza con los nietos Y muchas veces los nietos le dicen mamá A uno Así es En vez de decir Hoy ya se casó Se fue de la casa No, no termina ahí Porque después vienen los nietos Y los nietos a veces son Muy apegados a los abuelos Quieren pasar con los abuelos Y un cariño también diferente También con los nietos Muchas Yo he escuchado a muchas abuelas decir ¿Sabes qué? Yo con mi nieto Los amo tanto Los amo tanto Que no sé A lo mejor pienso Que hasta más que mi hijo A veces como Que ellos tratan de hacer una comparación también Sí, sí Eso es verdad Porque Yo, bueno Yo tengo a Felipe Él tiene cinco años A cumplirse ahí Él es mi nieto El único Por el momento Y sí Pues yo no soy su abuelita Ni su mamá Yo soy su tati Siempre me ha dicho tati Y yo sé que el amor es diferente Es muy diferente a lo del hijo Yo amo a mis hijos Pero a mi nieto Yo la amo de otra manera Así que Uy, yo me siento muy emocionada De De tenerlo a él De que a lo mejor puede ser Que venga una nieta en camino Un nieto Para mí es lo más hermoso Porque Es mi familia Es mi núcleo Y es yo la que tengo que enseñarle a ellos Para que ellos se protejan en la vida Y si yo no doy un buen ejemplo Yo creo que No va a valer de nada Hablar de la boca para afuera De que quiero darle un buen ejemplo A mis hijos Si yo no lo voy a practicar Oye, muchas gracias Muchas gracias por haber venido Viviana acá al programa Y contarnos tu experiencia Porque Sobre todo en estas fichas Uno necesita a veces De esa inspiración Y quizá hay alguna amiga En la casa que dice Sabes que me falta la fuerza Me faltan Siento que ya no puedo Entonces tu ejemplo Le dice No, se puede Yo lo hice Se puede Hay que sacar las garras Y que tu ejemplo También nos va a servir de mucho Oye, te tengo un presente Acá también Una rosa para que te lleve a la casa Gracias Ya Para que disfrutes Y no termina ahí también No termina ahí por supuesto Te vamos a entregar entonces Un cupón Para ver si me lo muestran Ahí en pantalla también Ya No sé si está por ahí El cupón en pantalla Es para Vida Centro Terapéutico Integral Ya Para que te vaya a hacer un masaje Porque aquí Todo en esta vida No va a ser Trabajar Exacto Así se agradece Así que No va a estar todo el rato trabajando También te tienes que dar un gusto Así que Te doy este cupón Para que vaya a Vida Centro Integral Y te vaya a hacer un masaje De relajación Y pueda ir Mucha falta me hace Con los cinco hijos Como a los nietos ¿Verdad? Y el trabajo Y todo Todo Porque todo esto influye No solamente ser madre Sino que también Tener compañeros de trabajo Aliviar de repente Con la amiga Que de repente Ay que me siento mal Que mi hijo está enfermo Vivi que le puedo dar Entonces uno ya pasa a ser Mamá Amiga Doctora Enfermera Psicóloga Y todo Bueno espero que disfrute El masaje Y por sobre todo Ahí no piensen nada Relájate Si me gustaría Mandarle un saludo Si miren Si A la camarada Primero primero que nada Me gustaría mandarle un saludo A una de mis amigas A una de mis amigas Que fue la La que inspiró Esta invitación Acá Ella entre comillas Es una Nueva madre O sea Ingresó al grupo De las madres Que es la Macarena Ávila Y un beso a todas 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 mis amigas Que cada día Les enseño Y les digo siempre Chiquillas tengan paciencia Con los hijos Los hijos No son de llegar acá Y decirles Hijo Tu eres mi hijo Y yo soy su madre Sino que Tenerles paciencia Valorar Día a día La vida Trabajar Y estudiar también También La mujer hay que hacer Multifacítica Sí Yo tengo a varias De que siempre les digo Chiquillas Ustedes tienen que estudiar Ustedes tienen que ser Alguien en la vida Ser mejor Para que tu hijo Sea mil veces mejor Así es Oye también le queremos Entregar una Jeep Car Gentileza de Mundo Jeans 6 mil pesos de descuento Para que se haga Una manicure completa También desmaltada Para que se haga Harto cariño ¿Ya? Muchas gracias Muchas gracias por venir No, muchas gracias Por tu ejemplo también Así que vamos a estar Súper motivados Dos no son nada Me voy a repetir Nosotros nos vamos A una pausa Ya seguimos conectados Con Nathalie En breve distante Ya estaremos de vuelta Con otra grande invitada Ya estamos de vuelta Entonces acá En su programa Conectadas con Nathalie En vivo Y en directo Para todos ustedes Por supuesto Por Canal 5 Acá tenemos Otra gran invitada Otra gran madre Que nos va a traer Su experiencia También como esta De ser una madre Joven Que tiene que correr Para allá Para acá Para arriba Para abajo Y seguir corriendo Después ¿Verdad? Vanessa ¿Cómo estás? Bien Nathalie Muy bien Hoy día feliz De venir a compartir Mi experiencia Con todas las mamitas Que están aquí Porque yo sé Que todas le ponemos Power y empeño Todos los días Para sacar adelante Nuestra familia Y sin dejar de lado Nuestros hijos Con amor y con cariño Siempre Claro Porque te habíamos tenido En otras ocasiones También en el programa Pero ahí como Instructora de yoga Era otro Venía en mi faceta De trabajadora Sí Claro Oye ¿Cómo se hace esto De ser una madre joven Que va corriendo para allá Que tiene dos niños Que tiene que hacer esto Después tiene que hacer el otro Y con tantos proyectos También ¿Cómo te distribuyes tu tiempo? Organización Siempre Tener una libreta al lado Anotar toda la idea Anotar las horas Todo Con el teléfono No me manejo mucho En el sentido de que Sí me dice las cosas Pero después Es como un mensaje Uno lo deja a un lado Pero ahí en la libreta Voy ordenándome Todo desde la mañana Porque parto Me levanto tipo Seis y media de la mañana Para dejar listas Dejo listas las cosas Anteriormente Lo de los niños Pero en la mañana Uno siempre se levanta Temprano Se baña Primero un niño Lo pasa a buscar En el furgón A mi hija La llevo al jardín Y de ahí parte Mi otro día Que es ordenar un poco La casa Ir al centro terapéutico A realizar las clases De yoga Salen masajes Entre medio Porque igual siempre Me la estoy buscando Si uno no puede esperar A que le lleguen Las oportunidades A la mesa Uno tiene que salir A buscarla O si no A nadie le llega Algo como de regalo Es como demasiada suerte Entonces Salimos a buscar Todos los días Las oportunidades Y como esto De ser mamá ¿Te gusta ser mamá? ¿Tú buscaste ser mamá? Si, me encanta ser mamá Es algo que me completó Me llena Pero de una forma increíble De repente Hasta busco cosas Para celebrar Ay, el día de Goku Ya, celebremos el día de Goku ¿De Goku? Si O me gusta No veo teleseries Yo llego a mi casa Y busco una película De Dragon Ball Y abrazo a mi hijo Y jugamos Inventamos cosas Así como mamá No sé Pues yo soy así Entonces Tiene que vivirse una alegría A lo mejor No nos vemos En momentos del día Trato de compensar eso Porque también Mis horarios Yo los acomodo a ellos Yo trabajo Los horarios de yoga Son de 6 a 7 De 7 a 8 Y de 8 a 9 Horas en que ellos Se pueden quedar con el papá Y yo puedo trabajarlo Más bien Y sin descuidarlo Porque ellos llegan Del jardín O llegan del colegio Y yo estoy en la casa Entonces Nos jugamos Compartimos Hacemos tareas Vamos a visitar A familiares De repente Yo estoy trabajando Con el teléfono Mamá ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estás jugando Con el teléfono? Porque para ellos Es juego No hijo Estoy trabajando Y trato de estar con ellos Ahí Estar como multifacética Todas estamos planchando Con el teléfono Coordinando Haciendo comida Y toda la cuestión Y que tengo que salir Y de repente uno sale Hoy no me pinté Hoy no me alicé el pelo Y vuelvo de nuevo corriendo Ah ya Como una regla Y ya salgo de nuevo Entonces ahí Es ajetreado El día a día De mamá Pero lo hago Con tanta energía Y me gusta tanto Estar con mi hijo Y todo es para ellos Y para mí Ellos son la trascendencia De mi alma A través del tiempo Porque es un pedacito De nosotros Que va creciendo Y después nosotros Nos vamos Y quedan ellos Y después nuestros nietos Y así sucesivamente Para mí es súper bonito ¿Cómo fue tu experiencia Cuando tuviste A tu primera hija O hijo? Hijo Primero fue hijo ¿Cómo fue tu experiencia De mamá primeriza? Uy, horrible No, es que igual Como que ahí uno Tiene que aprender a filtrar Porque todos van a dar Su opinión Y uno como que se invade De opiniones Y dice ¿Estaré haciéndolo bien? Es el cuestionamiento Como que desde uno Que es mamá Hasta yo creo que Los últimos días ¿Lo habré hecho bien? ¿Estaré bien? Porque todos tienen Sus métodos Pero yo doy un consejo A pesar de cualquier Metodología Que tenga cualquiera Uno tiene que ver Lo que le sirve a uno Porque no siempre Lo que le sirve a uno Le sirve al de al lado No todos tenemos Los mismos gustos No todos tenemos Como algo No todos somos iguales Entonces De repente Viene una mamita Y te puede decir Oye, pero estás haciendo Esto mal Y la cuestión A lo mejor No lo quiso decir De mala onda Quiere decir Su metodología Le funcionó bien a ella A lo mejor No es la forma Porque de repente Como mamá Andamos sensibles Más cuando tenemos Un bebé recién nacido Como que las hormonas Están ahí Y lloramos Y podemos ver Un perrito sufriendo Y es como Ay, pobre perrito Lo quisiera cuidar Y no se puede Pero No se va Como en el Uno saber Recibir igual Un aprendizaje Que te están otorgando También Si también No podemos andar Como tan arisco Todo el día Pero Y así uno también Ir compartiéndose Al final Uno como mamá Forma ciertos círculos Círculos de De que cuidan A tu hijo Tiene un entorno Que es como Súper protegido Y otro círculo De amistades Donde uno igual Conversa La experiencia Y como que te das apoyo Hoy mi hijo hizo lo mismo Botó la tele Oh ya No soy la única Claro Como cosas Me botó el detergente Me botó el cloro En la ropa O el computador Pero bueno Cosas que pasan Y ahora también Tiene una hija Bastante chiquitita Un año ocho meses Matildita También es complicado Hacer tu rutina Normal Con una Guaguita tan chica También Porque claro Ya saben caminar Pero igual son chiquititos Dependientes de la mamá Mamá no te vas Mamá esto ¿Cómo es ese proceso? Es que Ella va al jardín Y le mando un saludo A todas las tías del jardín Que las quiero mucho En un ratito más Vamos a hacer yoga Así que va con Toda la energía Buena onda A esa mamita sustituta Claro Y ella va al jardín Entonces Cuando ella llega del jardín Yo la voy a buscar Porque yo acomodo Toda mi hora Yo me busqué Un trabajo En el cual No tuviera que dejar A mis hijos de lado Tanto tiempo Yo no trabajo Todo el día de corrido Pero sí Trabajo inteligente Pues trabajo Cierta hora y bien Y después voy a ver A mis hijos Y después ya ellos Pasan con su papá Un rato Y yo voy a trabajar Y después vuelvo Entonces no se siente Un vacío Mi mamá no está Nunca en la casa No, la mamá Siempre está en la casa Está ocupada De repente Pero siempre está En la casa Ahí para ella Y eso es lo que busqué Siempre Oye, te quiero agradecer Vanessa Por haber venido al programa Ahí va a seguir Entonces haciendo Clases de yoga Como te estuvimos viendo En algún capítulo Anterior también Así que te deseamos Lo mejor Veo ahí el cuenco Vienes preparada Sí, mi cuenco Donde hacemos Masajes vibracionales Que son para las mamitas Que asistieron Vamos a Con este cuenco Vamos a realizar un masaje Más el masaje Que vamos a hacer En la espalda Entonces para que salgan Todas muy relajadas Merecido regalo Oye, me parece Muchas gracias Por haber venido al programa También te tenemos Un detallito También Para Para que te los puedas Llevar a la casa Y también te tenemos De regalo Una jeep car De descuento Para que te vayas a hacer Una manicure Permanente También Así que Muchas felicidades Muchas gracias Y también por Gracias por haber venido Al programa Y contarnos Tu experiencia Y de locura Yendo para acá Para acá Y gracias a ustedes Lo bueno es que el yoga También te relaja Sí, eso es Es mi momento Es que no lo siento Como un trabajo Yo lo siento Como que voy a Ayudar a las personas A que todos tengan Un momento de relajación Justo y necesario Porque estamos Todos los días Moviéndonos De un lado a otro Y cuando Cerramos los ojos Y habitamos Nuestra primera casa Que es nuestro cuerpo Cuando nos damos cuenta De que a lo mejor Me duele aquí O siento una carga En el hombro Nunca cuando nos vamos A acostar No es justo Tenemos que tener Un momento para nosotros Y cuidarnos Porque de aquí Cuidamos al resto Nosotros somos Como una vertiente Una montaña Que es una vertiente Que alimenta todo Hidrata todo Así somos las mujeres Las mamás Las mamás Por supuesto Sobre todo En este día Del día de la madre Estamos entonces Con toda esta Toda esta energía Que nos están entregando Las mamás Para poder entonces Seguir adelante Con nuestro rubro De madre Vamos a una pausa Y regresamos Con mucho más Conectadas con Natali Ya estamos de vuelta Entonces con otra Gran invitada Y que hoy Nos viene a ver Desde Longa Vi Nos trae una historia Pero una historia Que es de su madre Así que para ella Va a ser muy especial Está aquí Sara Ortubia Hola ¿Cómo está? Bienvenida Hola Muchas gracias Gracias por la invitación De verdad Fue una sorpresa El que me invitaran Uno siempre Toma el teléfono Bostea Y la verdad Hablar de De mi mamá Y hablar de alguien Especial Nosotros somos Dos hermanos Ya Hoy quedamos once Uno falleció Lamentablemente Y aparte De los doce Que somos Estaban Dos nietos Una nieta Y un nieto Que ella crió Es una mujer De mucho esfuerzo Yo creo que Si bien es cierto Uno tiene que Reconocer a su madre En vida Reconocerle Lo bueno Apartar lo malo Ya Hablo desde La parte hija Que muchas veces Uno quiere hacer Las cosas a su manera Y Y vemos que La corrección De la mamá Es muy dura Ya Pero Creo que Las mamás De antes Criaron a sus hijos Con mucho sacrificio Mi mamá No es de Longaví Mi mamá Es de Mulchen Se fue A Santiago A los quince años A los quince Jovencita Súper joven Y allá Trabajó Con muchas personas Que Bueno Tenía una tía allá Y por ahí Entró a trabajar A A una casa Como Ayudante de cocina Ella cocinaba De hecho Cocina muy rico A ver Quiero a ver Si así Si no Bueno Tiene ochenta y siete años Así que Hay algunas cosas Que se le olvidan En vez de echarle sal Le echa harina No Pero Eso Fue Una vida Demasiado esforzada A los quince años Llegó a Santiago Trabajó con un Primo de Arturo Prat ¿En serio? Mira No si Estuvo trabajando También en las casas En la casa De los García Cruz y Dobro Entonces Por ahí Ya Trabajó Y Se vino a Parral De Santiago Se trasladó a Parral Y ahí empieza Ya a los veinte años Eh Tuvo su primer hijo Ruperto Que vivía No está con nosotros Fue El que Partió primero Eh Y Empezó a trabajar Fue Ayudante De una señora Tenía un negocio Era la contadora De ella Eh Y Después Ya vino Jaime Eh Mi segundo hermano Y ahí se fue A trabajar A otra casa Eh A trabajar De Planchaba Cocinaba Eh Hacía las cosas De De la casa Y Mi hermano Lamentablemente Eh Se contagió Con Con Eh Menigiti Y Y quedó Inválido Ya Mi mamá se trasladó A Santiago Iba siempre A la teletona Hacerle su Eh Su Su terapia Pero Él quedó En silla de ruedas Y siguió Después viene Mi hermano Luis Eh Mi hermano Sergio Y mi hermano Víctor Hugo Eh Ellos vivieron Eh La Una vida Muy Eh Difícil Con ella Ya que Eran los cinco En ese tiempo No había jardín infantil Como hoy Que las mamás Eh Como contaban Las mamás anteriores Pueden llevarlo Al jardín En ese tiempo No Pues ella tenía que dejarlo Arrendaba una Una piececita Eh Y los dejaba ahí Y al mayor A Roberto Le decía Usted Se va a hacer cargo De sus hermanos Ya Y mi hermano Hacía de De papá De mi De mi Otro Cuatro hermanos Entonces Eh Mientras ella Trabajaba Trabajaba Eh Se sacrificó mucho Nunca se compró Un par de zapatos Eh Siempre anduvo Con Havaiana Invierno y verano Eh Entonces Es una vida Sacrificada Para mí Mi mamá Si bien es cierto De antes Conversábamos Con la primera mamá Eh Yo le decía A mí me Me indigna Escuchar en la televisión Que una mamá Botó a su hijo Que una mamá Mató a su hijo Que una mamá No sé Eh Regaló a su hijo Si hoy día Están todos los recursos Si hoy día Hay mucho conocimiento Eh Hay muchas Eh Hay muchos métodos Para Para no quedar embarazada Ya Si no quieren Se pueden cuidar Si bien es cierto Siempre ha existido Pero Antes Era como más No sé Creo que Estaba mal Cansar los métodos Claro Sobre todo Económicamente Claro Entonces Eh Si mi mamá Teniendo cinco hijos Luchó Con ellos Ya Para sacarlos adelante Pasando por muchas cosas Porque después de Parral Se vino acá Longaví Y acá Empezó a trabajar En el campo Haciendo pan Lapando En casa Eh Eh Estuvo trabajando Con Don Beto Briones Araice Eh Estuvo trabajando Con la mamá De 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 María Jesús Eh Trabajó Con los Benavente Entonces Trabajó En muchas Casas Trabajó En muchos Fundos Eh Para poder Sacar a mi Hermano Adelante Y Y Y yo digo Hoy día Hay muchos Recursos Hay mucha Eh Eh Hay mucho Más Más Conocimiento De otras Cosas Si Si no pueden Tener a los hijos Ya Llévenlo Al jardín Ya A esa La cuna Claro Eh Y Ella Nos Contaba Siempre Nos Está Contando Más Hoy Que tiene 87 Años Que Igual Su memoria Eh Nos Cuenta Una vez Nos Cuenta Otra vez Y nos Va Contando Su Historia Eh Ella Estuvo Un periodo Donde No Tenía Donde Vivir Y Encontró Un Sauce Y Le pareció Que ahí En ese Sauce Podía Estar Bien Con Sus Hijos Entonces Se consiguió Una carpa Armó Un Una carpa Ahí Donde Dejó Sus Camas Puso Sus Cosas Y Y Durmieron Un invierno Un temporal Inmenso Que 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 Hugo Y Ahí Estuvo Con Mis Hermanos Viviendo En Una Carpa Pasaba El Agua Por Debajo De Sus Camas Pero Ella Era Feliz Porque Estaban Con Sus hijos Se Los Pedían Que Se Oiga Deme A Su Hijo Yo Se Son Mi Responsabilidad Como Decía Decían Las Mamás Anteriores Era Su Responsabilidad Claro No Tenía Mucho Tiempo Para Estar Con Ellos Pero El Tiempo Que Tenía Trataba De Estar Bien Con Ellos Siempre Fue Muy Estricta Estricta Y Aún Todavía Es Igual Ya Y Después Conocí A Mi Papá Conocí A Mi Papá Y Se Casaron Cuando Quedó Embarazada De Mi Hermana Mayor Que Alicia Se Casaron Y Ahí Empezó Llegó Lidia Llegó Aurora Manuel Juan William Y Yo ¿Cuántos Hermanos Son Doce Son Doce Entonces Harto Hermano Harto Hermano Yo Que Yo De Que Cinco Eran Ar Doce Ya Estarían En el Manicomio Doce Y Todo De De Diferentes Genios Yo Soy La 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 Más Simpática La Más Simpática No No Soy Simpática Pero También Hay Cosas Que Me Molestan Y No Tengo Para Qué No Tiene Pelo La Lengua Lo Dice Lo Digo Lo Digo Y Ahí Hay Un Tema Con Mi Hermano Que La Más Chica La 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 Que Tendría Que Haberse Que Callada No Yo Hablo Yo Digo Entonces Pero Igual Tratamos En sí De Llevarnos Bien De 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 Que la Pese A Todo A La Diferencia Que Hay Entre Nosotros Se Se vuelque En Una Sola Persona Que Es Mi Mamá Que Hoy Día Igual Está Un Poquito Complicada De Salud Y Y Nos Ha Costado Asimilar Asimilar Un Poco El Tema De Su Salud Porque Si bien Es Cierto Uno No Quiere Que Su Mamá Se Vaya Ya Yo No 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 Tenemos Mucha Simpatía Con Ella Nos Llevamos Bien Yo Trato De Regalonearla Y Todo Pero Por Mi Carácter Ella O sea Yo saqué El mismo Carácter De Ella Entonces Claro Hay Algo Ahí Pero La amo La amo Por Sobre Todas Las Cosas Soy La Que Estoy Con Ella Día A Día Conozco Todo Todo Lo 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 Que Hoy Día Es Mi Mamá O sea Un sinfín De cosas Que era Muy Sacrificado Y su Historia Realmente Es Súper Fuerte Para que Nosotros Digamos Lo que Nosotros Estamos Viviendo No es Nada Lidiar Lidiar Con Tanto Hijo Igual Hacer No Una Olla Un Fondo Cocinar Para Todo Lavar Para Todo Y Bueno Yo soy De la Era De Lo que Conversaba Con la Primera Mamá De la Era De la Corrección Dura O sea Yo digo Hoy Con Ahí Pegar Claro O sea Si no aprendí A leer Rápido Mira Esta te Espera Entonces Pero si no hubiese Sido así Yo tengo Hoy día 44 años Mi mamá Tiene 87 Y agradezco Cada Chalazo Por decirlo así Cada Corrección Porque Uno Llega Una Edad En que Uno Quiere Hacer Lo que Uno Piensa Que Es Correcto Para Uno No sé Por Los Amigos El Carrete Y Quiere Como Desviarse Un Poco Del Tema Hoy Día Gracias A Dios Tengo Un Buen Trabajo Tengo Amigos Que son Con pinza Contado Que han estado Conmigo Las buenas Y las malas Porque ahí se ven Los amigos Y las malas No No Tuvo El Tiempo Para Prepararme En la Vida Pero Fue Porque Mientras Tenía Que Trabajar Mientras En ese Lapso Claro En ese Lapso De Poder Darme La La Herramienta Herramienta Si hoy día Si bien es cierto Puedo decir Con mucho Orgullo Soy Soy una persona Que sabe Trabajar En todo Porque siempre La vi a ella Trabajando En todo No puedo decir Que Si hoy día Pierdo Mi trabajo Que tengo Me voy a quedar Con los brazos Cruzados No puedo decir Eso Porque Gracias a Dios Sé que Si hoy día Se me cierra Una puerta Yo voy Y puedo Encontrar Trabajo Donde Yo quiera O sea Pintando En el campo No sé De albañil Claro De todo Porque De todo un poco Claro De todo un poco Porque Ella me enseñó O sea Nada en la vida Como decía Otra mamá No puede Esperar En tu casa Sentado A que te llegue El trabajo Es lo que Mi mamá me decía Bueno Nunca hay que rendirse Claro Si tú Si tú No encuentras Trabajo Hoy día No importa No te desesperes Porque mañana Vas a salir Y vas a encontrar No soy mamá Pero Pero Como digo Hoy día Me siento mamá Me siento mamá De mi mamá Es que pasa Es súper común Que después Uno se vea cuidando A la mamá Porque al final Uno Cuando avanza en edad Se empieza a volver Chico también Sí Quizá Imagínese la enfermedad Del Alzheimer Hay que mudarlo Darle comida Entonces igual Va siendo como Súper complejo No y uno está Siempre corrigiéndola Mamá no Mamá no Mamá esto Mamá esto No puede ser Entonces Nada Agradecerle Agradecerle Esta invitación Voy a mirar Para ella En mi cama Mamá Decirle Que la amo Mucho No No puedo Darle la vida Pero sí Quiero disfrutarla El tiempo Que quede Un abrazo Un beso La amo Mucho Y A seguir Nomás A seguir Con todo Un besito Muchas gracias Por su experiencia De verdad Nosotros Esta historia A mí Me Me da fuerza Sabes que Es como que uno Dice Sabes que me da fuerza Para seguir adelante Porque Si ella pudo Quizá en esa circunstancia Que no hay todo lo adelante Y la tecnología Que hay ahora Como nosotros no Si tenemos el jardín Tenemos como ha deseado usted ¿Verdad? Sí Así que muchas gracias Por venir Y también le tenemos Unos regalos Muchísimas gracias Acá Bueno Un presente también Muchas gracias Para usted Le agradece También tengo Porque aquí Toda en esta vida No va a hacer trabajo Para relajar Para relajar Falta que me hace Bueno Acá está también En los contactos Ahí para Y en pantalla También está saliendo De Neu 666 Para que usted se vaya a hacer los masajes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y acá también Les tengo Una Jeep Car También Para que Se vaya a hacer un esmaltado De uñas permanentes También para regalonearse Ahí en este día De la madre Muchísimas gracias Le agradezco Si me permite Quiero enviarle un saludo A A una amiga muy especial Ya Ella fue la que me trajo hasta acá Yo no ubico mucho Linares No me movilizo mucho para acá Sara Morales Caño Amiga Muchas gracias Sé que Lo que hablábamos El otro día Si tuviera que hablar De alguien especial Sería de usted Muy buena amiga Me apaña En todas las En todas las cosas Que Que he querido hacer Y Nada Un abrazo grande Muchísimas gracias Por su amistad Por su compañía Por su comprensión Eso Y a mis compañeros de trabajo Muchísimas gracias Bueno Gracias Por Por su experiencia Y por haber venido Nosotros nos vamos Una pausa Y ya regresamos Con más conectadas Con Natalia Estamos de vuelta Entonces aquí en su programa Conectadas con Natalia Y estamos con la última invitada Ella es Alejandra ¿Cómo está Alejandra? Bien señorita Buenas tardes Muchas gracias por la invitación Oye Nos tiene un saludo Que le quiere mandar Alguien en especial Me dejo ¿Verdad? A esa cámara que está ahí Es toda suya Y le puede hacer llegar Este mensaje Bueno el saludo Es para mi madre Que se llama Margarita Figueroa Redondo En este día tan especial Quiero decirte mamá Que eres la mejor madre Del mundo Si volviera a nacer Te volvería a elegir a ti Y Te amo mucho Con todo mi corazón Quiero enviarle un saludo A mi suegra también La señora Bartola Astudillo A mi esposo Juan Pablo Valdés Y a mis tres hermosos hijos Contanza Cortine Natalie Cortine Y Gustavo Paine Milla Y feliz día de las madres Para todas las de Linares Y de todo el mundo Bueno y feliz día de las madres También para usted Y para su madre también Porque ella ¿Dónde trabaja? Me dijo Una persona muy esforzada Y trabaja en Mi mamá trabaja Aquí al frente Del terminal de buses Tiene un carro De comida al paso Donde se llama El carro de Don Nano Hace una sopa y pía Exquisita Las mejores de Linares Hechas por sus manos Y 100% natural Entonces ahí las vamos A ir a probar también Les quiero hacer también Llegar un presente también Para que Muchas gracias Ahí también las pueda gozar Y también Tengo un masaje También de relajación Gracias A Estetiquine Para que usted se vaya A relajar Ahí en este día De la madre Hace falta a nosotros Las mamás Sí Y ahí usted Se despeja Ahí está relajada No piense en nada Y se entrega Y se relaja Gracias Bueno y también Una Jeep Car También para que De descuento De 6 mil pesos Para que usted se pueda Hacer una manicure Gracias a Mundo Jeans También Ya Bueno oye Y también tenemos La ganadora también Del concurso que hicimos Por Facebook Ya La ganadora Tenía que concursar Llamar al programa Mandar mensajes Y la ganadora es Vanessa Vanay Yo les voy a contar Que se ganó A ver Gracias a Pastelería Y supermercado Bascuñán Se ganó Vanessa Danae Gracias por participar Vanessa También Esta exquisita Torta Ya A ver si Ahí está Casi casi Entonces para que Ustedes la vean Así que Si no llega Vanessa Me la llevo Para mi casa O la comimos En tu casa Ojalá que no llegue Y la comimos Acá entre todas Bueno Gracias supermercado Bascuñán Por esta torta Y Vanessa Danae Va a estar súper feliz Ahí con toda su familia Gracias por la gentileza También quiero Agradecer también A Mundo Jeans También Por entregarnos La Jeep Car También Para hacerse la manicure También de descuento Así que Tenemos a grandes invitados También Que van a estar ganándose Estas Jeep Car Ganadores Por poner me gusta En la página Conectados con Natalie Nos vamos a conectar En forma interna También con todos los ganadores Así que Gracias A Mundo Jeans A Mundo Jeans Y la florería También quiero hacer Un agradecimiento A la florería Santa Genita Que ustedes la encuentran Ahí en el mercado Ustedes Entran 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 Ahí Y a mano izquierda Van a encontrar Entonces la florería Santa Genita Está saliendo el número En pantalla Oye Te atienden Pero de maravilla Así que También les mando Saludos A la florería Y muchas gracias También Por estar junto A Conectadas con Natalie Nos vemos Y feliz día De la madre A todos ustedes Feliz día Y gracias por venir Al programa Saludo Saludo a su madre También Tan esforzada Que me contó la historia Así que Conectados con Natalie El próximo viernes A las 12 Próximo viernes A las 12 Nos vemos Chau 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 No soy lo que tú piensas